El debut de Franco Colapinto en la Fórmula 1 llegó de manera sorpresiva con muy pocos kilómetros en pista con el auto de Williams. Sin embargo, cumplió holgadamente con sus expectativas al terminar decimosegundo en el GP de Italia. Esta carta de presentación por parte del piloto argentino en la máxima categoría del automovilismo es lo que vamos a analizar en este video para Grande Premio en Español. ¡Bienvenidos! El 27 de agosto, solo tres días antes del inicio de la actividad de la Fórmula 1 en el circuito de Monza, Argentina, volvió a tener un piloto en la máxima categoría después de 23 años. En esa jornada, Williams comunicó la salida del estadounidense Logan Sergiant y la novedad de que Franco Colapinto será el piloto del segundo auto de la escudería en las nueve carreras restantes del calendario de la Fórmula 1 2024. Después de haber hecho casi toda la temporada de Fórmula 2 con una victoria y tres podios, vale la pena resaltar que Franco tuvo suerte en debutar en Fórmula 1 en una pista que no implica demasiados riesgos para los debutantes y que además también aparecía entre las preelectas para el piloto de Pilar al haber ganado de Monza en la Fórmula 3 tanto en 2022 como en 2023, incluso esta última con la clavícula fracturada. Por otro lado, Williams llegó a Monza con buenas perspectivas, un circuito donde obtuvo buenos resultados en los últimos años. En paralelo, una nueva actualización aerodinámica que no pudo ser aprovechada en Países Bajos por el accidente de Sergiant y una exclusión en la clasificación por parte de Albon que lo obligó a remontar, dejó a la pauta que recién en el circuito italiano sí iba a haber el real potencial del equipo de Grubo. Con este panorama, Colapinto se subió al FW46 el viernes con la premisa de familiarizarse con el auto y también de tomar ciertos recaudos debido a que el trazado de Monza estaba recién asfaltado y había poca adherencia a la pista. En este sentido, una de las víctimas en este inicio fue el flamante piloto de Mercedes en 2025, Andrea Kimi Antonelli, que salió raudamente a buscar tiempos con goma blanda en el auto de Josh Russell y que estrelló este monoplaza en su segunda vuelta rápida de la primera práctica. Franco, por su parte, tuvo un primer entrenamiento conservador donde quedó a un segundo y dos décimas de tiempo de Max Hartappen y un segundo ensayo donde estuvo a un segundo de Lewis Hamilton. Teniendo en cuenta un notable progreso en las condiciones del asfalto, el británico bajó nueve décimas el mejor registro de la primera sesión y por el lado de Franco, la búsqueda de límites fue más precisa y logró bajar su tiempo en un segundo y una décima con respecto a la tanda matutina. En el clasificador, en ambos entrenamientos quedaron al puesto 17 con buenos rendimientos en los primeros sectores de la pista pero con la sensación de que podía exprimir más el ritmo en la parte final del circuito. Ya para el tercer entrenamiento del sábado, Franco mostró su mejor versión al quedar en la novena posición a siete décimas de un nuevo liderazgo de Hamilton y a solo tres de su compañero de equipo Alex Albon. Este buen resultado también transmitió la sensación de que era posible acceder a la Q2 en la clasificación. No obstante, en la sesión que iba a definir la grilla de largada del GP de Italia, Colapinto tuvo su único error el fin de semana al pisar la grava en la curva del ESMO en la vuelta que iba a definir su participación en la segunda ronda de la Quali. De esta manera, el argentino debió largarse en octavo, aunque por delante de los dos Sauberts. Ya en Domingo, de cara a su primera carrera en la Fórmula 1, Franco comenzó con el primer objetivo de devolver el auto sano a los boxes de Williams, que fue la premisa después de que Sergian tuviera varios accidentes en su año y medio de la escudería y que en definitiva terminaron por costarle el asiento. Cuando llegó el momento de acelerar a fondo, Colapinto pudo mantener su puesto 18 y una vuelta después logró superar a Aston Martin de Lance Stroll. Y posteriormente, un incidente entre Yuki Tsunoda y Nico Hülkenberg lo hizo avanzar dos posiciones más. Por reglamento, los pilotos de Fórmula 1 deben utilizar dos compuestos de neumáticos diferentes en cada carrera, con excepción de las competencias en lluvia. Y con un inicio con neumáticos medios, Williams llamó a Colapinto a boxes cuando la carrera llegaba a 16 vueltas. Vale resaltar que en esta parte de la competencia, Colapinto llegó a estar un décimo, aunque con muestras de desgaste en los neumáticos con los que comenzó la carrera. No obstante, al cabo de una extensa parada de 3 segundos y 6 décimas, el argentino retomó la marcha con la goma dura, un compuesto que no había utilizado en los entrenamientos, pero con la que sí había mostrado muy buenos rendimientos en la Fórmula 2. Este buen ritmo quedó demostrado en su regreso a la pista, con tiempos en torno al minuto 24, dos segundos más veloz que en su stint con la goma media. De esta forma, el argentino no solo logró sobrepasos sobre pilotos experimentados, como Valtteri Bottas o Pierre Gasly, sino que también mostró una gran consistencia. De las 37 vueltas, quedó con la goma dura en 24 y giró en el minuto 24. Incluso con un desgaste previsible, en la última vuelta marcó el mejor registro de Williams en la competencia, incluso por delante de su compañero Álvaro. Como balance, con el décimo tercer lugar en pista y con el décimo segundo puesto final, por una penalización a Néa e Richardo, Franco Colapinto tuvo un debut promisorio de la Fórmula 1, con ritmo, consistencia, pero también en una pista que le gusta, que le cae bien a Williams y que es amigable con los debutantes. Asimismo, Colapinto obtuvo el segundo mejor resultado del segundo auto de Williams, solo superado por el undécimo lugar de Sargent en el GP de Gran Bretaña. No obstante, los 14 segundos de diferencia con Albon son la menor distancia entre los autos de Groove en el clasificador final de la temporada 2024. En este sentido, el mejor rendimiento del piloto estadounidense también había sido en Silverton, donde llegó a 20 segundos del tal Andes. La expectativa en 15 días en el GP de Azerbaiyán, en una pista como Bakú, es con Williams nuevamente fuerte en un callejero atípico para lo que son los circuitos de Fórmula 1, con rectas largas y sectores muy veloces, pero también con muros que no perdonan errores. Por lo pronto, la primera prueba está superada con creces para Franco Colapinto, en el grato recuerdo de la histórica relación de la Fórmula 1 con Argentina. Si te gustó este video, dale like, deja tu comentario y hazle clic a la campanita para no perderte ningún video de Grande Premium en Español. Soy Esteban Nieto y nos estamos viendo en un próximo contenido. Un abrazo. Gracias.